Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, como sabéis hoy es día 14 de junio y es el E3 de Nintendo Y bueno, es un E3 como sabéis un poco particular El Nintendo es muy diferente de la resta de competidores Es un E3 un poco más light, un poco más tranquilo Y ha habido un gameplay de 50-40 minutos de Pokémon Sol y Luna En el cual, bueno, se han visto muchas cosas Pero la página oficial de Pokémon y sobre todo el canal de Pokémon YouTube Ha subido un vídeo con el resumen de estos nuevos Pokémon que se han visto Y todas las novedades que hay ahora que no se habían visto hasta la fecha Así que, si os parece bien, vamos a ver este vídeo Voy a comentarlo un poco por encima Para ver los nuevos Pokémon y todo lo que se ha visto nuevo Y luego comentarlo un poco más en profundidad, ¿vale? Como pone aquí, ya veis, descubiertos nuevos Pokémon Ya para empezar, me parece perfecto que lo digan así Y tenemos el Primero de Torque que ya se había visto Que fue el que se conocía hace mucho tiempo cuando se vio el Sol y Luna Que se vio aquel pájaro por atrás Aquí está Pikipek, muy parecido a aquel artwork que dibujó alguien hace mucho tiempo Pikipek, me encanta el nombre, me encanta el pájaro Y es un Colibri, es un Colibri, como ves, el Picos de Colibri Me parece un pocón precioso Tiene tres evoluciones, por cierto, como se ha podido ver en la Pokédex Y, ¿qué más comentar? Tipo normal volador, al menos la evolución primera, ¿vale? Vistalince, habilidad típica Y Encadenado Pikipek con Encadenado puede ser increíble Con Plumerazo, Ataque Furia O un ataque que saquen tipo volador Que sirva para el Encadenado Puede ser un Pokémon genial, o sea, Encadenado me parece perfecto Tiene mucha velocidad y mucho ataque Puede ser un Pokémon perfecto Perfecto, perfecto Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir viendo Tenemos aquí, bueno, que pega con un ataque Que no se ve cuál es Y tenemos un Pokémon que me parece precioso Jungus ¿Esto qué es? ¿Una Mangosta? ¿Qué es esto? Es precioso Me gusta muchísimo Jungus O sea, esta cara de enfadado Míralo, míralo, míralo Tan simple O sea, han simplificado Los diseños de los Pokémon Los han vuelto a ser más simples Y basados en animales Y precioso O sea, me parece perfecto Jungus Me parece un Pokémon precioso Tenemos aquí Jungus Tipo normal Con Vigilante Que según he leído Si el rival cambia de Pokémon Quitas el doble de vida en ese turno Y Mandíbula fuerte Que ya conocéis como esta habilidad Que es la de Tirantrum ¿Vale? Vigilante puede ser muy buena Para quitar el doble de daño Me parece increíble Y por último El tercer Pokémon que se ha visto Nuevo Girubin Es precioso Esto sí que es un Pokémon Como los de antes O sea, tiene el ojo de Pokémon Tiene la forma de un Pokémon simple No muy cargado ¿No? Me parece precioso Girubin No sé Es perfecto Es muy bonito Y ahora que resoluciones Pero un Pokémon cangrejo Como este O Pupa Me parece muy, muy, muy bonito Girubin Tipo bicho Y con el hambre Idea típica de los bichos Le hace un ataque a Rowler Que es tipo Por demora Tampoco le pasa nada Le baja la velocidad Y ya está El Pokémon singular Magearna Magearna con la habilidad Coránima ¿Vale? Que lo que hace Coránima Es que si te matan al compañero En combates dobles o triples Te aumenta el ataque especial No me parece excesivamente buena Pero habrá que ver El ataque especial de Magearna Que puede ser muy alto Aquí le matan al Ibi Al entrenador Y entonces el ataque de Magearna Aumenta El ataque especial de Magearna Aumenta con Coránima Que es su habilidad Importante El ataque especial Cañón floral Como veis tiene un cañón en la mano ¿Vale? Es su ataque especial Y se cargará el panguero Porque es tipo A O sea que está muertísimo No se la ha jugado Muy importante para Youtube Sobre todo Porque próximamente en el canal Voy a saber un montón de esto Los Free for All El Free for All Battle Royale Le han querido llamar Es un Free for All No deja de ser un Free for All Combates Entre cuatro entrenadores En el cual puedes pegar A quien quieras Un todos contra todos Un Free for All Para cuatro jugadores Me parece una pasada Para jugar con otros Youtubers Pues es esto increíble Para hacer torneos Y para mucho más Puede estar muy 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 bien Y va a ser divertidísimo Seguro O sea me parece increíble 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 Y bueno Pokémon o Pokémon Luna Más tarde en Europa Que en el resto del mundo Como siempre Y ya está Tengo por aquí la página De Pokémon ¿Vale? No vais a poder ver bien todo Por desgracia Pero bueno Tenéis aquí como os digo A Pikipek El cual es el Pokémon Carpio Interno Normal volador 3 centímetros 30 centímetros Perdón Un kilo y medio Un kilo más dos Perdón también Vista de inicio y encadenado Por aquí bueno La descripción de Pikipek Me hace mucha gracia Porque pone un refrán aquí Que pone Hay un refrán que dice Si algo te falta O algo has perdido Busca donde Pikipek Hace el nido Te ponen hasta refranes En fin Pikipek Ataca a los oponentes Muy importante Alejados Escupiéndole semillas Con tal fuerza Que puede dejarlas incrustadas En el tronco De un árbol ¿Qué quiere decir esto? Recurrente Recurrente Plumerazo Y ataque y furia Un Pokémon pájaro Con recurrente Y con plumerazo Cuidado con este Pokémon Con Pikipek Puede estar muy bien Además pone por aquí Que golpea 16 veces por segundo Con su pico Así que tendrá Pico taladro Y cosas de estas Segurísimo Y poca cosa más Que podamos Transcribir a movimientos Tenemos a Yungus Yungus Pokémon patrulla Tipo normal Y Mandíbula fuerte Vigilante Es un gran comilón Que nunca se queda satisfecho Su estómago ocupa La mayor parte De su largo cuerpo Y es la digestión Muy rápidamente Vale Sus fuertes colmillos Vale Mandíbula fuerte Ya lo sabemos Cada Yungus Elige su propia ruta Para buscar presas Vale Nada importante En realidad Los Yungus No son Pokémon Nativos De la región De Alola Importante O sea Que ya está diciendo Que van a sacar Otra región Sino que los llevaron Allí Para que ayudaran A reducir La población Descontrolada De otra especie Habrá que ver Cuál es esta especie De serpiente Seguramente Para la cual Trajeron los Yungus A esta región Actualmente Es habitual ver Yungus Por toda Alola Se han ido reproduciendo Y un montón Vale Algunos Yungus Tienen habilidad Vigilante Mientras que otros Tienen Mandíbula fuerte Al darse un poco Muy común La región de Alola Es bastante fácil Atrapar uno Pero los Yungus Tienen un genio terrible Cuando se enfadan Y requieren una cantidad Enorme de comida Guay Me gusta esta Escripción de Yungus Me parece yo Siempre tiene hambre Y Groobin El Pokémon Pupa Una descripción Muy muy pequeña A Groobin le encanta Electricidad Tipo bicho Eléctrico La evolución seguramente Y por eso Es habitual Encontrarlo cerca De centrales Y generadores eléctricos Este Pokémon Es que no sé Que es tipo eléctrico seguro Se vale su mandíbula Robusta Como arma En los combates Y como herramienta Para excavar la tierra Además Con los hielos pegajosos Que escupe por la boca Puede anclarse A las ramas de los árboles Y balancearse Como si fuera Un trapecista Tipo bicho eléctrico Puede ser un tipo Muy interesante Como Como Galvántula Por ejemplo Puede estar muy bien Creo que de momento No han colgado Nada más Aquí tenemos a Magearna Bueno Magearna Vamos a ver Acerca de Magearna Que nos dice 1 metro 60 kilos Con ánima Bueno El 500 años Que se creó QR Ya lo sabíamos Nada importante Creo que la página De Pokémon No han colgado Nada más Las formas De resorgar Era un ala Las formas Sí Vale Y los 3 Pokémon Nuevos Y los iniciales Bueno Pues por el momento No se ha mostrado Nada más Vale Pero yo me quedo Con estos Pokémon Que son preciosos O sea Me gusta mucho Pikipek Me gusta mucho Jumus Me gusta mucho Groobin Y tengo cada vez Más ganas De que llegue Este Pokémon Porque el tema Del Free for All Me ha parecido Increíble Para hacer vídeos Para hacer una serie De Free for All Y para jugar Contra vosotros De 3 en 3 Puede ser muy interesante Aunque seguro Que os picáis conmigo Y me queréis matar En fin Voy a dejar este vídeo Aquí vale Muchas gracias Por verlo Porque bueno Siempre hay que dar Y decirlo Pero no se Estoy muy contento Estoy tan contento Que os doy las gracias Por todos Quiero chicos Así que nada Nos vemos próximamente En otro vídeo Acerca de Enferencias de Pokémon O acerca de Alguna guía Que tengo Dentro de poco Porque Tengo guías preparadas Para subir O sea Tengo ideas No guías preparadas Cuidado No es lo mismo Tengo ideas para hacer Y nada Estoy muy feliz Vale chicos Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima